Hoy tengo una receta rápida de uno de mis coquitos favoritos, coquitos de turón. ¿Quieres ver qué vamos a hacerlo? ¡Pues vamos ya! Y para este coquito necesitamos dos cajas de turón, pero solamente vamos a usar una y media. Una lata de leche de coco, una lata de crema de coco, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, media cucharadita de extracto de almendras, media cucharadita de vainilla y media cucharadita de canela en polvo. Si los hago a utilizar, una taza de arón blanco y un cuarto taza de brandy. Y opcional, pero le aseguro que le aporta un gran sabor, el té de especias. Que para eso necesitamos dos palitos de cabela, dos estrellitas de alí y siete clavitos de olor. Ponemos estas especias en una ollita con una taza de agua y llevamos a la hornilla a fuego medio alto hasta que comience a servir. Una vez que comience a servir, le tiramos y dejamos reposar por el resto de la preparación. Y ahora sacamos los turones de los paquetes y recuerden que vamos a utilizar solamente un turón y medio. Y esto lo vamos a picar en pedazos. A ver, así la Champions no me sufre mucho. Picamos un turón y medio así en pedazos pequeñitos y lo metemos a la Champions y lo hacemos gofio. A ver, el turón y medio ya esté completamente molido, paramos la Champions y ahora voy a añadirle el resto de los ingredientes. Le sumamos la leche evaporada, la lata de crema de coco, la lata de leche de coco, la lata de leche condensada, la media cucharadita de extracto de almendra, la media cucharadita de vainilla y la media cucharadita de canela en polvo. Ah, y que más se nos olvide el té de peces. Si lo deseas, si lo lo ves hasta ahí, pero si lo añadimos ahora una taza de rojo blanco y un cuarto taza de brandy. Miren qué chulería. ¡Ay, señal! Cerramos la chonchon y le damos para guardar esto por al menos como unos 20 segunditos. Y ya esto está listo, solo falta embotellar. Y yo lo voy a poner en estas botellas. Miren qué chulería. Las vi, me encantaron. Y vamos a llevarla, vamos a poner el conito. Digo, conote, porque esto es un conote. Y la llenamos. Jalda, recibe un N.T. al lado de ese cono. Le ponemos la tapita y ya esto está listo. Miren qué chulería. De verdad que esta botellita es bien linda, me encantó. Y voy a echar un poquito en este vasito de Santa Cruz que, mira, es una chulería también. Le tiramos unos pedacitos de turón en la capota y miren qué chulería. De verdad que el turón de coquitos, el turón de coquitos, el coquita de turón. Ya me está haciendo efecto esto, ¿eh, señor? Mejor me voy. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si pueden darle like, compartir, se los voy a agradecer. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.